Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Enfermero vacunado en Estados Unidos da positivo por COVID-19. Un experto en salud explica por qué un enfermero dio positivo por COVID-19 más de una semana después de recibir la vacuna, Biotech Pfizer. Un enfermero en California dio positivo por COVID-19, más de una semana después de recibir la vacuna, Biotech Pfizer, informó este martes. Una afiliada de ABC News, un experto médico aseguró, no obstante, que el cuerpo necesita más tiempo para crear protección contra el virus. Matthew W., de 45 años, enfermero de dos hospitales locales diferentes, dijo en una publicación de Facebook el 18 de diciembre que había recibido una vacuna de Pfizer y le dijo a la afiliada de ABC News que le dolía el brazo durante un día, pero que no había sufrido más efectos secundarios. Seis días después, en la víspera de Navidad, se enfermó después de trabajar un turno en la unidad de COVID-19, agrega el informe. Le dio escalofríos y más tarde tuvo dolores musculares y fatiga. Fue a un lugar de pruebas en un hospital y dio positivo por COVID-19, el día después de Navidad, según el informe. Vacuna toma entre 10 y 14 días. Comenzar a desarrollar la protección no es nada inesperado. Si se estudian los números, esto es exactamente lo que esperaríamos que sucedería si alguien estuviera expuesto, dijo el doctor Christian Ramers, especialista en enfermedades infecciosas a los Family Health Centers de San Diego. Ramers es miembro del panel de asesores clínicos para la aplicación de vacunas del condado. El experto señala que es posible que Matthew se haya infectado antes de recibir la vacuna, ya que el periodo de incubación puede ser hasta de dos semanas. El doctor Ramers dijo que si Matthew lo contrajo después de la vacuna, todavía estaría en el rango de posibilidades estudiados. Por lo cual, este escenario no era inesperado. Sabemos por los ensayos clínicos de la vacuna que toma entre 10 y 14 días comenzar a desarrollar la protección, dijo Ramers. Creemos que esa primera dosis le da alrededor del 50% y necesita esa segunda dosis para llegar al 95%, agregó. Así que ya saben chicos y chicas. Después de la aplicación de la vacuna, hay que esperar cierto tiempo para que el cuerpo desarrolle inmunidad necesaria.